Hola Uy, uno muerto No lo sé, ¿por qué uno me deletió con un rope? No, un tiburón me viene por detrás Ah, bro, que ya me están dando Me están dando Me dieron Y me mataron Ah, que el tiburón me está llevando hacia ustedes Gracias, tiburón Help, help Ah, mira, me subió la... Esto Nos quedan en esos dos y ya Eso Buenísima, Gigi por el chat, chicos Gracias Gracias Gracias, tiburón Gracias, tiburón